Bienvenidos a mi canal de cocina. Yo soy Karla y esta es una receta de frijoles cocidos en la olla de presión. Y los ingredientes que vamos a usar son frijoles negros, hojas de laurel, cebolla, ajo, pimienta paprika, clavos de olor, comino y salsa inglesa. Vamos a primero lavar los frijoles con agua fría y ahora vamos a cortar la cebolla. Puede ser en cuadritos de cualquier tamaño. Yo estos los corte de un tamaño mediano, la verdad. No tiene que ser muy fino porque igual se deshace un poco en la olla de presión, pero a mí me gusta que tenga un tamaño donde también yo los pueda ver y se puedan sentir cuando uno los come. Bien, lo agregamos a nuestra olla de presión con un poquito de aceite. Yo uso aceite de oliva, pero puede ser el aceite que a ustedes más les guste. Puede ser aceite vegetal, puede ser aceite de maíz, el que más les guste. Miren cómo estoy machucando los dientes de ajo. A mí me gusta esta técnica porque los machucó con el cuchillo y esto ayuda a que salga la cáscara fácilmente. No lo hago muy fuerte. Aquí parece que lo hago muy fuerte, pero no es tan fuerte. Bueno, y ahora lo vamos a picar bien fino. A mí me encanta picar el ajo con el cuchillo, pero también podrían usar ese aparato pues que exprime los dientes de ajo, ¿no? Ahí es a lo que ustedes quieran usar, pero a mí me encanta picar el ajo. Pregúntenle a mi esposo que él sabe que cada vez que vamos a cocinar yo soy la que pico el ajo y la cebolla. Bueno, por cierto, esta es una receta de mi esposo. Como él es brasileño, entonces él hace feijoada, que es la comida tradicional de Brasil, que es la frijolada, y a él le queda súper rica. Así que esta es la receta de él, pero pues yo la estoy preparando por primera vez, la verdad, con ustedes. Bueno, aquí ya prendí la olla de presión y estoy fritando la cebolla y el ajo. Ahora vamos a agregar los otros ingredientes y vamos a usar tres clavos de olor. El clavo de olor es muy fuerte, ¿no? En su sabor, entonces tres ya es suficiente para mí. Ahora vamos a agregar media cucharadita de comino. El comino es una especia muy utilizada en la culinaria guatemalteca, entonces no puede faltar en esta receta de frijoles. Ahora vamos a agregar un cuarto de cucharadita de paprika, que sería lo mismo que pimentón o ají de color. Este es un ingrediente opcional. Agregamos tres hojitas de laurel. Y por último agregamos un poco de salsa inglesa. Yo no la medí, pero yo creo que fue como una cucharadita. Esto es al gusto, así que por eso no tiene una medida específica. Muy bien, ahora agregamos el frijol, que es una taza y media de frijol negro. Y son cuatro tazas de agua. Tiene que ser bastante agua porque no queremos que se nos queme el frijol y que se nos pegue tampoco en la depresión. Vamos a agregar media cucharadita de sal. Yo estoy usando sal marino, pero ustedes usen la sal que tengan en casa, que les guste. Lo mezclamos todo. Muy bien, ahora vamos a tapar la olla de presión. Cada olla de presión tiene sus instrucciones de cuánto tiempo se tiene que cocinar. La mía dura 45 minutos. Bueno, ya pasaron 45 minutos. Y así es como quedaron nuestros frijolitos. Se ven muy bien cocidos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a buscar el calabo de olor. Son tres. Y los voy a sacar. Con mucho cuidado porque está caliente. Muy bien, y ahora entonces los servimos en nuestro plato favorito. Y a probar, se ha dicho. Ese es un sonido de la música que parece que están abriendo una lata de soda. Y nada, ya me dieron muchas ganas de una soda con estos frijolitos. No les miento, están riquísimos, aprobados. Así que bueno, buen provecho. Espero que les guste. Nos vemos en la siguiente receta. Ya. Antes de haceres un. Una terracinada. Una terracinada. Ya. Gracias.